Mala mujer, mala mujer, me han dejado de cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Mala mujer, mala mujer, me han dejado de cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Mala mujer, mala mujer, me han dejado de cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Mala mujer, mala mujer, me han dejado de cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Mala mujer, mala mujer, me han dejado de cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Mala mujer, mala mujer, me han dejado de cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé. Mala mujer, mala mujer, mala mujer. Mala mujer. Mala mujer. ¡Gracias!